La sede diplomática de Montevideo es el epicentro en el que Colombia exhibirá parte de sus tradiciones y patrimonio cultural, con una puesta en escena que evoca la selva colombiana y que busca promocionar al país, así lo explicó la embajadora Natalia Abello Vives. Y nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con el arte, con el diseño, con la joyería, de donde se preservan todas esas tradiciones milenarias, indígenas, nuestros orígenes. El evento Colombia, Arte y Tradición tendrá su segunda parte este viernes, cuando la embajada celebrará una actividad en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración, también en la capital uruguaya. Abello, quien oficia de representante diplomática en el país austral desde 2016, impulsó desde hace varios meses esta iniciativa, con el objetivo de mostrarle al Uruguay y al mundo cómo se expresa su cultura, así como de inaugurar el nuevo edificio de la embajada. Este proyecto nació primero como la idea de inaugurar nuestra sede de la embajada del Uruguay y el espacio cultural, con algo muy propio nuestro, que es por primera vez en el Uruguay tener nuestra cultura inspirada en nuestras tradiciones. Esta puesta en escena que evoca a la selva colombiana, servirá como preámbulo para la segunda parte del evento que se celebrará el viernes. Allí se realizará una muestra comercial, donde los representantes de las firmas colombianas que participarán del evento contarán de qué se trata su empresa, cuáles son sus productos y qué es lo que trajeron a Uruguay.